Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, esto tiene que ver precisamente con la marca británica Aston Martin porque ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Valhalla y bueno, como dice el título de esto, el Hypercar híbrido ya tiene nombre bueno, se presentó hace unos meses como AMRB003 en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra y el próximo superdeportivo de altas prestaciones de esta automotriz británica acaba de conocer su nombre definitivo y bueno, estamos ante un modelo que promete ofrecer unos 1000 caballos de fuerza y con un peso inferior a los 1400 kilos y está heredando y hereda tecnología de la competición y del mundo aeroespacial y ahora hablaremos de aquello, bueno bueno, conocido como Project 003, el hijo del Valkyrie se presentó como yo ya lo dije recientemente en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra bajo el nombre de AMRB003 el cual ya sabíamos que no iba a ser la definitiva y es el tercer Hypercar nacido fruto de la colaboración entre la firma de Gaidon Aston Martin y el equipo austriaco de Fórmula 1 Red Bull Racing acaba de recibir su nombre definitivo Valhalla y bueno, se trata de un término que procede de la mitología nórdica y que dará vida a un deportivo con motor central que hereda algunas soluciones empleadas en lo que es la competición y bueno solo van a haber 500 unidades para garantizar la exclusividad de un modelo que no es tan radical como el modelo Valkyrie porque tiene un enfoque aún más práctico aún así no se ha escatimado en su desarrollo influye tecnología aeroespacial FlexFloy validada por la NASA que se ha implementado en esta propuesta automotriz y bueno esta tecnología permite cambiar la aerodinámica la carga aerodinámica del automóvil sin modificar los elementos de la carrocería todo ello para no perjudicar el diseño y un comportamiento dinámico alta velocidad optimizado esto incluye fibra de carbono y una estructura tipo monoblock bueno una de las mayores diferencias entre el Valkyrie y el futuro Valhalla será el tamaño de la cabina además para facilitar el acceso cuenta con puertas de apertura tipo ala de gaviota que también abre un hueco en el techo y bueno bueno para crear para crear más espacio entre el conductor y el pasajero la consola central se ha ampliado mientras que el maletero para el equipaje está situado detrás de los asientos en todo el diseño del interior se ha tenido muy en cuenta la llamada ergonomía de Apex que se basa en una cuidadosa colocación de los elementos dentro del habitáculo por ejemplo existe una pantalla multifunción montada la columna de dirección la cual permite permite la mejor vista posible a través del volante y bueno muchos de los componentes del habitáculo han sido fabricados con impresora 3D con la intención de ahorrar peso y bueno una técnica que se utiliza por ejemplo en la consola central y que se combina con el sistema CAD permite que permite crear formas hasta ahora muy difíciles y previsualizar el resultado por orden por por computador y bueno según ha informado la firma de Gaidon Aston Martin los detalles técnicos del Valhalla se irán develando en forma paulatina si bien está decidido que monte un nuevo motor híbrido tipo tipo V6 turbo que marca el regreso de la marca a sus propios profusores el cual rondará los 1000 caballos de fuerza incluye un sistema de lubricación específico denominado Nexcel ya probado en el modelo Vulcan de las 24 horas de Nürburgring donde demostró su rendimiento será la primera vez que se utilicen un automóvil para calle y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao saludo 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 Gracias.